¿Estás preparado para volverte un verdadero Santos de Barranza? Finalmente tus días de surf y vagabundear se quedarán muy atrás. Bien sabes que es mi última oportunidad de competir en KO. Yo soy Rafael. Rafael. Pero me puedes decir Rafa. Todo el mundo esperó por ese momento un año entero. Aquí solo compiten los mejores artistas. Oportunidad única. Nadie le llega ni a los pies a este equipo. Yo soy Leilani. ¡Un placer! Final de la competencia. ¡Qué gran recuperación tuvo! ¡Qué bueno es! Pero yo conozco un lugar aquí cerca. ¿Quieres ir? Vamos, claro. Desde que conocí a Joaca cuando era muy pequeño, mi sueño siempre fue formar un equipo igual al de él. A mí también me comienza a gustar caos. Ceciña, ¿me hablas más de los Joacas? ¿Por qué quieres saber tanto de los Joacas? Él me enseñó a surfear cuando tenía cinco años. Y desde entonces no pienso en otra cosa más que venir y competir en caos. Es que estoy buscando buenos surfistas para formar mi equipo. Tú eres el elegido para revivir ese equipo. Te vamos a ayudar en esta misión. ¡Quiero la victoria! ¡O nada! ¡Rexas! ¡Vamos! Gracias por ver el video.